Cumbia La cumbia ya está empezando Las esperemas están en casa Los tambores en la plaza Me llaman con desespero Cumbia ya está empezando Las esperemas están en casa Los tambores en la plaza Me llaman con desespero Y si no consigo plata Empeñaré hasta el sombrero Y si no consigo plata Empeñaré hasta el sombrero Cumbia ¡Ey! ¡Azúcar! ¡Aziquita! La cumbia se baila en ruedas Con desespero Mayagua fierte Cada cual con su pareja Va bailando muy decente Y los tambores resuenan Emocionando la gente Y los tambores resuenan Y los tambores resuenan Emocionando la gente Vaya, vaya, vaya Rosa Mi valle querido Al festival Al festival Vallenato ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Gracias!